Buenas querida familia Recaldina, mi nombre es Enrique Caballero y les presento en esta ocasión a mi familia Los Caballeros Díaz. Vamos a ofrecerle un pequeño homenaje en su día y vamos a bailar un poco de marinera norteña. Entonces todos juntos le decimos ¡Feliz Día del Maestro Recaldino! Alba peruana que vives en mi canto con la ilusión de seguir cultivando Pasión y amor por nuestra bandera un corazón rojo y blanco marinera Dos corazones se juntaron así nació una ilusión Miguel Ocaña y Miriam Sánchez un amor Que con guitarras te repiques con elegancia el confesón Mi alma peruana hoy te canto con honor Alma peruana que vives en mi canto con la ilusión de seguir cultivando Pasión y amor por nuestra bandera un corazón rojo y blanco marinera Dos corazones te juntaron así nació una ilusión Miguel Ocaña y Miriam Sánchez un amor Que con guitarras te repiques con elegancia y tesón mi alma peruana hoy te canto con honor Bailando así yo conocí el amor Entre repiques, flores y estampas te amo Dios Mi alma es el Perú, tu amor es mi canción Mi alma peruana es el Perú, tu amor es mi corazón Mi alma peruana es marinera y corazón Mi alma peruana es marinera y corazón Marinera y corazón Marinera y corazón Marinera y corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!